Se formó una depresión tropical primeramente al sur del océano pacífico, después empezó a convertirse en tormenta tropical y lo llamaron RIC. El día de ayer fue categoría 1, ahora huracán RIC, y se espera que este huracán, ya con categoría hora 3, pueda tocar este domingo entre Michoacán y Colima. Según la información del Universal, se espera que este pueda tocar tierra el domingo 24 de octubre, y es que aceleró su trayectoria, se debe al llamado fenómeno de la niña, que ha cambiado todo este curso del agua dentro del océano pacífico. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? Pues con todas las emisiones de carbono, los contaminantes de las industrias y otras cosas que están haciendo bajo tierra, pero sobre todo en los océanos. Pero bueno, eso no lo van a investigar porque quieren taparlo lo más que pueda. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó que RIC se intensificará a categoría 2. Bueno, ahorita se encuentra en categoría 1, va para 2, y de hecho se espera que cuando toque entre Guerrero y Michoacán no va a ser Colima, ya está aquí confirmado, pensé que desde la mañana, hace como 10 horas se habían dicho que era Colima. No, ahora cambió de trayectoria, le aceleró para tocar entre Guerrero y Michoacán. Probablemente Lázaro Cárdenas vaya a ser afectado, así como Siguatanejo al pendiente de esa situación, pues podría alcanzar categoría 3. Después de tocar tierra, RIC continuará su trayectoria hacia Michoacán y Jalisco, muy posiblemente como tormenta tropical o depresión. Esto lo dice Alejandra Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico. En conferencia de prensa, precisó que durante su recorrido, RIC provocará lluvias de intensas a torrenciales con posibles deslaves, inundaciones y aumentos en los ríos y arroyos, en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como fuertes vientos y oleaje de 4 a 6 metros en sus costas. También añadió que ocasionará lluvias fuertes en localidades de los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Nayarit. Méndez Girón hizo un llamado a extremar precauciones sobre todas las embarcaciones marítimas, así como en los puertos que se encuentran en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por su cuenta, la llamada CEMAR informó a las 4 de la tarde que se llevará a cabo el cierre de Puerto Marqués en Guerrero. Protección Civil hizo un llamado a las personas a no poner en riesgo sus vidas e intentar cruzar los ríos o arroyos, aun cuando se vea una corriente tranquila. Además, llamó a la población a estar atenta y evacuar en caso de ser necesario para que estén al pendiente, sobre todo esta zona de las costas de Michoacán, Guerrero, y también posiblemente Jalisco durante su trayectoria el domingo o parte de lunes. Entonces, pues esto se va a convertir en algo muy complicado, sobre todo para Michoacán, porque apenas con esto de que la federación no les quiere dar el presupuesto adecuado a Michoacán por las irregularidades que provocó supuestamente... Bueno, sí, en parte fue los errores, o mejor dicho, no los errores, la intención de desfalcar por parte de Silvándalo Narcoreoles, pero ahí sigue, ¿eh? Y ahora con este nuevo desgobierno, pues no, no se ve que vengan buenas noticias con respecto a la ayuda, en todo caso, cuando aparece un huracán de este tipo. Bueno, les dejo esta información al pendiente de lo que pase.